¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! Me dicen enamorado, pero de eso no la tengo Todos me dicen enero, enero pero con suerte Porque si ves que a tu gallo no me derrajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Con la cintura de la zambora, en el dos de años que viste Después tenemos perdidos, por el último el solito Más que llegar con el rico ¡Ay, ay, ay! ¡Río, rayo! ¡Rayo, campesino! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Y que se oye el guapo! ¡No te acabes, comadre! ¡Así, mamá, por Dios!